¿Qué es la comunicación? 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 ¿Qué pasó? Yo le dije a usted que me pusiera más alto. Hoy no está más alto. Pero así no, así no, doctor. Señores, ha llegado el momento de despedir el TV Show. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos hoy en Times Square, el corazón de New York City. Para que los turistas que están viendo el show ya no tengan que venir para acá. Porque ya lo vieron. Será hasta la próxima. Y, señores, una cosa que les quiero decir y una lección que tienen que aprender en la vida. Uno nunca sabe dónde va a encontrar su gran amor. Su alma gemela. Como lo hice yo aquí. Así que con ella me voy a disfrutar la ciudad despidiéndonos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!